¡Dale, dale, Maldon! ¡Ganas! ¡Dale, Maldon! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Sí, Maldon! ¡Eso! ¡Aguártelo, aguártelo, aguártelo! ¡Sí! ¡Fai! ¡Mate, Juané! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo! 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 ¡José! 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 ¡Es dos tiros! ¡No se le olvide! ¡No va adentro! ¡No va adentro! ¡Maldon! ¡César! ¡César! ¡Atento al juego! ¡La mano! ¡Maldon, atrás, Marlon! ¡Fuera! ¡Fuera, pégale! ¡Fuera! ¡Salga! ¡Tranquilo! ¡Salió! ¡Salió! ¡Tranquilo! ¡Vuelve la línea! ¡Vuelve la línea! ¡Graya! ¡Salió! ¡Vamos, Gótes! ¡Vamos, Gótes! ¡Vamos, Gótes! ¡Vamos, Gótes! ¡Vamos, Gótes! ¡Vamos, Gótes! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Gol del campeón Gol de Marlon, lo viste teniente Marca hijo, marca Marca papi Atrapa Síganlo Dale para adelante Marlon Otra, corra Corra Mateo El centro Mateo Buena hijo, buena hijo Allá Marlon, ese es tuyo Marlon Estudio Marlon Pégale Eso Dale Eso, dale Dale Marlon Vamos Vamos El chamaco vaya A ver si estuvo en la selección Dale Marlon Con ganas Marlon, con ganas Corre, corre Buena 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 Puerta Nadie en medio, nadie Tienes que estar en el medio César Buena Mateo Buena Mateo Sí Sígala Sígala A la bola A la bola A la bola Nada Nada, güey Nada, nada, nada Nada, nada, nada Ya Ya No No Mateo Adelante Adelante Mateo Adelante Mateo Corre Dígale Marlon Otra vez Pone Donde Estabas Sígala No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tranquilo Brian! ¡Tranquilo Brian! ¡Se pongan en la línea! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Muy bien! ¡Como ya! ¡Ha sacado! ¡Sacado! ¡Llenas! ¡Llenas! ¡Brúr! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.